Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Les de la bienvenida a su canal, Gumi Lupiscoche, donde aprenderemos a ser amigurumis. En esta ocasión, mis amores, ¿qué creen que les tengo? Vean, 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 un lindo bebé durmiendo, vean qué bonito, vean. Está fácil y sí, 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 me voy a hacer, mis hermosas. Es una chulada, miren, ¿y qué creen? Les hice su almohadita, vean, vean qué lindo se ve, qué tierno. ¿A poco no les gusta? ¿Verdad que sí? Ahorita que viene el 10 de mayo y muchas mamitas van a ser mamás en el mes de mayo, sería algo increíble regalarles un recuerdito como este, de ese día tan especial, o para bautizo, para presentación, para regalar en alguna fiesta de algún bebecito. Ay, no sé, se me ocurren tantas cosas, pero vean qué bonito se ve, me encantó. Así dormidito en su almohadita, se ve divino, ¿a poco no? Bueno, mis amores, pues para este proyecto, que espero que les guste mucho, mucho igual que a mí, sí, ocupamos y la hace sinfonía en color piel, que es el color base, y para su ropita, su pañalito, color rosa o rosado, puede ser rosa tierno, cualquier color en rosa, si es para niña o azul, si es para niño o amarillito, si no saben qué es, de qué van a hacer o qué va a llegar, y pueden ocupar cualquier color. Y un poquito de blanco para las orillitas del pañal y del gorrito, así como para el chuponcito. No lleva ojos, nada más van bordaditos, si ustedes le quieren poner ojitos, pues lo pueden hacer, pero es algo muy sencillo, vean. Y para la almohadita, pues utilicé esta hilaza en color como naranjita, como duraznito, y blanco para la orillita, que lo pueden hacer también en el color que ustedes gusten, y vean qué lindura. Para este proyecto, utilicé el gancho del número 2, separador de puntos, aguja, tijeras, y un poco de relleno para alimentar a este hermoso bebé dormilón. Vean, es facilísimo y muy bonito. Bueno, mis amores, pues si ya se suscribieron, ¿ya lo hicieron? Es gratis, mis amores, solo piquen ahí donde dice suscribirse, denle a la campanita para que YouTube les avise cuando tenemos un video nuevo, y así puedan ser las primeras en verlo, ¿sale? Bueno, también compartan, comenten, regalenme un like si les gusta, y pues ya saben todo el protocolo, ¿verdad? Para que seamos más amigas tejiendo juntas en este canal. Bueno, mis lindas, pues sin tanto bla, bla, bla. Y si ya se suscribieron, ¿ya lo hicieron? Muchas gracias. Comenzamos. Ok, mis amores, vean, para este proyecto yo voy a utilizar este color trigo, ¿sí? Para hacer un bebé más morenito, más trigueñito, y le voy a hacer su ropita en color azul orquídea. Ustedes pueden utilizar los colores que ustedes gusten, y pues en este caso lo vamos a realizar de este tono para que vean que de todos los tonos de piel se ve bonito. Vamos a realizar un anillito mágico. Vamos a tejer seis puntos dentro de nuestro anillito. Tres, cuatro, cinco, y seis. Vamos a cerrar nuestro anillito. Déjenme hacer mi marcador de puntos. Y vamos a hacer seis aumentos en la vuelta número dos. Hacemos el primer punto y lo marcamos. Siempre vamos a marcar el primer punto para no perdernos, ya que vamos a tejer en espiral. En ese mismo punto vuelvo a hacer otro punto y se forma mi primer aumento. Voy a ir haciendo un aumento en cada uno de los seis puntos. Al final tendremos doce puntos. Ok, mis amores, terminamos la vuelta número dos. Continuamos con la tres. Hacemos un punto, lo marcamos. Y un aumento. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta. Un punto, un aumento. Sí, al final tendremos dieciocho puntos. Les voy a dar la secuencia que sigue. En la vuelta número cuatro, tejeremos dos puntos, un aumento, dos puntos, un aumento, así por toda la vuelta. Al final tendremos veinticuatro puntos. En nuestra vuelta número cinco, tejeremos tres puntos, un aumento, tres puntos, un aumento, así por toda la vuelta. Al final tendremos treinta puntos. En nuestra vuelta número seis, tejeremos cuatro puntos, un aumento, por toda la vuelta. Al final tendremos treinta y seis puntos. Perdón, en nuestra vuelta número siete, tejeremos cinco puntos, un aumento, cinco puntos, un aumento, así por toda la vuelta. Al final tendremos cuarenta y dos puntos. Llego a esa vuelta y regreso. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminé hasta la vuelta siete. Vamos a continuar con la ocho y vamos a hacer un punto, lo marcamos, y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los cuarenta y dos que tenemos. En la vuelta ocho, nueve, diez y once, cuatro vueltas rectas, con cuarenta y dos puntos cada una. Terminamos nuestra vuelta once. Continuamos con la doce, hacemos un punto, lo marcamos, y vamos a realizar o a tejer doce puntos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce puntos. Ahora vamos a hacer una secuencia de un punto, una disminución por seis veces. Hago un punto, una disminución, que es tomando la hebrita de afuera o la que está hacia nosotros del punto que sigue y del que sigue. De los dos siguientes. Y aquí está nuestra primera secuencia. Un punto, una disminución. Va una. Un punto, una disminución, dos. Un punto, una disminución, tres. Un punto, una disminución, cuatro. Un punto, una disminución, cinco. Y un punto, una disminución, seis. Nos quedan doce puntos, los tejemos normalmente. Terminamos nuestra vuelta doce, donde nos quedaron treinta y seis puntos. Vamos a tejer la vuelta trece y vamos a tejer nueve puntos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve puntos. Y volvemos a repetir un punto, una disminución, seis veces. Un punto, una disminución, va una. Un punto, una disminución, van dos. Así hasta completar seis veces, un punto, una disminución. Al final nos quedan nueve puntos, los tejemos así normalitos. Y al final de la vuelta tendremos treinta puntos. Aquí, mis amores, vean, aquí terminamos nuestra vuelta trece. Vamos a continuar con la catorce, tejemos un punto, lo marcamos. Dos. Nos vamos a ir tejiendo un punto sobre cada punto de los treinta que tenemos. En la vuelta catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho. Cinco vueltas rectas con treinta puntos cada una. Ok, mis amores, terminamos la vuelta dieciocho. Continuamos con la diecinueve. Tejemos un punto, lo marcamos. Dos. Tres. Y una disminución. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta, tres puntos, una disminución. Al final tendremos veinticuatro puntos. Terminamos nuestra vuelta diecinueve. Continuamos con la veinte y vamos a tejer un punto, lo marcamos. Y vamos a hacer un punto sobre cada punto de los veinticuatro que tenemos, sin aumento ni disminución. Terminamos nuestra vuelta veinte. Continuamos con la veintiuno. Vamos a tejer un punto, lo marcamos. Disculpen el ruido, mis hermosas. Dos. Tres. Cuatro. Y una disminución. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta, cuatro puntos, una disminución. Al final tendremos veinte puntos. Terminamos la vuelta veinti... Perdón, la vuelta veintitrés. Veintitrés, perdón. Continuamos. Terminamos la vuelta veintidós, mis hermosas. Continuamos con la veintitrés. Tejemos un punto, lo marcamos. Me sacó de órbita el ruido que hizo ese camión que pasó. Y vamos a tejer ahora un punto sobre cada punto de los veinte que tenemos. Terminamos nuestra vuelta veintidós. Continuamos con la veintitrés. Hacemos un punto, lo marcamos. Dos. Tres. Y una disminución. Hay que ir rellenando ya, mis hermosas, para que no se nos dificulte. Al final, vean, yo ya metí rellenito. Sí, porque ya se va cerrando esta parte. Y aquí tejemos tres puntos, una disminución por toda la vuelta. Al final, tendremos dieciséis puntos. Aquí, mis amores, vean, aquí ya terminamos la vuelta veinticuatro. Sí, vamos a continuar con la veinticinco. Y vamos a comenzar a tejer lo que viene siendo la cabecita del bebé. Y vamos a tejer por la hebra de afuera, la que está hacia nosotros, no la de atrás, sino la de adelante. Solamente vamos a tejer por esa hebrita en esta vuelta. Y vamos a hacer un punto. Lo marcamos y ahí mismo voy a hacer otro. Vamos a comenzar a tejer aumentos. Un aumento en cada punto, tomando solo la hebrita de adelante. Al final de esta vuelta tendremos treinta y dos puntos. Ok, mis hermosas, terminamos. Ay, perdón, se me cerró la garganta. Terminamos la vuelta veinticinco. Continuamos con la veintiséis. Sin perder de vista el puntito donde quitamos el marcador. Ahí entramos ya tomando el punto completo. Vamos a hacer un punto, lo marcamos. Dos. Tres. Y un aumento. Vamos a continuar tejiendo así. Tres puntos, un aumento. Al final tendremos cuarenta puntos. Ok, mis amores, terminamos nuestra vuelta veintiséis. Continuamos con la veintisiete. Hacemos un punto, lo marcamos. Y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los cuarenta que tenemos. En la vuelta veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y tres, treinta y tres, treinta y cinco y treinta y seis. Diez vueltas rectas con cuarenta puntos cada una. Ok, mis amores, veintisiete. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminamos nuestra vuelta treinta y seis. Continuamos con la treinta y siete. Hacemos un punto, lo marcamos. Dos. Tres y una disminución. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta, tres puntos, una disminución. Al final tendremos treinta y dos puntos. Les voy a dar la secuencia que sigue. En la vuelta treinta y ocho tejeremos dos puntos, una disminución, dos puntos, una disminución por toda la vuelta. Al final tendremos veinticuatro puntos. En nuestra vuelta treinta y nueve tejeremos un punto, una disminución, un punto, una disminución. Así por toda la vuelta, al final tendremos dieciséis puntos. Y en nuestra vuelta número cuarenta tejeremos ocho disminuciones y al final tendremos ocho puntos. Ya por ahí de la vuelta treinta y ocho, treinta y nueve rellenamos muy bien porque ya esto se está cerrando mucho. Y para que no nos cueste trabajo y regreso a decirles cómo cerramos esta pieza. Vean mis hermosas, ya terminamos la última vuelta. Así queda, sí, ya hay que rellenar muy bien, ya quedó muy firme. Vamos a hacer ahora un punto deslizado. Cerramos, hacemos una cadenita y vamos a dejar hilito para cerrar esta parte con aguja. Entonces aquí ya terminamos y vamos a tomar nuestra aguja. Déjenme quito esto para que se vea muy bien. Tomamos nuestra aguja, la ensartamos y vamos a tomar el punto de afuera, mis hermosas, ¿sí? Y el de adelante, solamente el punto de adelante de cada uno de los ocho puntos que nos quedaron aquí al final para ir cerrando. Cinco, seis, siete y ocho puntitos. Pues aquí entro con mi aguja y voy a jalar fuerte fuerte sujetando la hebrita para que no se venga ahí todo el tejido. Y vamos a hacer un nudito. Queda como un arito mágico al final, queda muy bonito este tipo de cerrado. Y que entramos por aquí y perdemos por alguna parte de la cabecita. Ya nos quedó esta parte. La moldeamos y vean, así nos queda el cuerpecito de nuestro bebé dormilón, ¿sí? Vamos ahora a continuar con los bracitos. Vamos. Ok, mis amores, para los bracitos hacemos un anillo mágico y tejemos seis puntos dentro de nuestro anillito, igual como empezamos a tejer el cuerpecito. Cerramos nuestro anillito y vamos al primer punto. Y vamos a hacer aquí un punto, lo marcamos. Hacemos dos puntos. Y un aumento. Vamos a repetir esto de dos puntos, un aumento. Al final tendremos ocho puntos. Terminamos nuestra vuelta dos, continuamos con la tres. Vamos a tejer un punto sobre cada punto de los ocho que tenemos. En la vuelta tres, cuatro, cinco y seis. Cuatro vueltas rectas con ocho puntos cada una. Ok, mis amores, terminamos la vuelta seis, continuamos con la siete. Aquí vamos a hacer puntos deslizados, cuatro puntos deslizados, tratando de que queden flojitos las hebritas un poquito para que no nos cueste trabajo tejer la vuelta que sigue. Porque si apretamos mucho, luego nos cuesta trabajo. Ay, permítanme, no les marque el primer punto. Llevamos tres. Deben ser cuatro puntos deslizados, mis hermosas. Ya que tejimos los cuatro puntos deslizados, ahora sí ya vamos a tejer cuatro puntos normalitos, ya, puntos bajos. Dos. Tres. Y cuatro. Sí, quitamos nuestro marcador. Y vamos a realizar un punto. Lo marcamos. Esta ya es nuestra vuelta número siete, no, perdón, ocho. Uno. Ay, les digo que se atora un poquito cuando hacemos puntos deslizados y lo apretamos. Déjenme, lo vuelvo a intentar. Porque tomé un hilito que no era. Entonces, aquí. Y vamos a hacer. A ver, amores. Me salí de aquí de la cámara porque tengo la cámara muy cerquita de las manos y no alcanzaba a ver. Vamos a tejer tres puntos y un aumento. Y vamos a repetir tres puntos, un aumento. Al final tendremos diez puntos. Terminamos nuestra vuelta ocho. Continuamos con la nueve. Hacemos un punto, lo marcamos. Un, dos, tres, cuatro, y un aumento. Vamos a repetir nuevamente cuatro puntos, un aumento. Al final tendremos doce puntos. Terminamos la vuelta nueve. Continuamos con la diez. Hacemos un punto, lo marcamos. Y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los doce que tenemos. En la vuelta diez, once y doce. Tres vueltas rectas con doce puntos cada una. Terminamos nuestra vuelta doce. Continuamos con la trece. Vamos a hacer un puntito, lo marcamos. Tres, dos, dos, y una disminución. Repetimos, dos puntos, una disminución por toda la vuelta. Al final tendremos nueve puntos. Ok, mis hermosas, vean, aquí ya terminamos. Sí, nuestra vuelta trece. Vamos a cerrar con un puntito deslizado, una cadenita. Y vamos a dejar hilo para coser el bracito al cuerpo. Vean, aquí ya puse un poquito de relleno. Sí, vamos a rellenar un poquito. Que no se vea, que no esté tan apretado el relleno. Para que este bracito tenga como flexibilidad por los puntos deslizados que hicimos aquí. Y eso es lo que forma este tipo como curvita. Entonces, si le metemos mucho relleno, se pierde. Entonces, sería muy poquito lo que hay que meter y ya queda. Vamos a... Déjenme traigo mi aguja. Les voy a enseñar cómo coserlo al cuerpo. Vamos a ensartar nuestra hojita. Y miren, vamos a colocar lo que vienen siendo las pompitas, que es esta curva que se formó aquí. Esas son las pompis de nuestro bebé. Entonces, vamos a colocarla aquí al costado. Vamos a sujetarlo con un alfilercito para que sea más fácil para ustedes. Aquí ponemos un alfiler. Y el otro acá. Y vean, aquí ya se ve así como los bracitos hacia arriba. ¿Vieron la curvita que les digo? El otro brazo, pues, va a ir aquí, tal contrario. Ajá. Entonces, vamos a coserlo. Yo dejé dos hileritas abajo de donde empiezan los aumentos de la cabeza. Y voy a tomar un punto del cuerpo y un punto del brazo. No vamos a cerrar el brazo en esta ocasión. El brazo lo vamos a ir colocando de esta manera. Y un punto del cuerpo y un punto del brazo. Así nos vamos a ir por todo alrededor del bracito hasta terminar. Ok, mis amores. Vean, aquí ya rematé el hilo y lo escondí. Ya lo puse. Ya cosí el otro bracito. Ya nos queda así nuestro bebé. Vean qué bonito va. Bueno, mis amores, pues, hemos llegado al final del video. Las piernitas las vamos a hacer en el otro video para hacerlas con calma. Pues, no son difíciles, pero sí, sí quiero que le entiendan muy bien cómo las vamos a realizar. Y ya realizaremos lo que viene siendo su gorrito y su pañal. De su chupón y haremos un video especial para el cojincito, para quien lo quiera tejer encima de su almohadita. Bueno, mis lindas, pues, es todo por este video. Vean, les voy a traer el video otra vez. Para que lo aprecien y se vuelvan a enamorar. Vean qué chulada. Y este molinto va a quedar hermoso. Vean su piel. Bueno, mis lindas, pues, espero que les haya gustado. Que si es así, me regalen un dedito arriba, compartan, comenten, se suscriban. Y que te dejan muchos bebés en esta temporada de Día de las Madres. Bueno, mis lindas, pues, les mando muchos besitos. Saben que las quiero, que las quiero ver felices. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.